Intensifican la campaña para reunir firmas en contra de la reforma constitucional que se conoce como la llamada Ley Gandaya, el objetivo de evitar que diles y diputados se agandallen al ser al mismo tiempo funcionarios y candidatos. Organizaciones civiles y ciudadanos que participan en Ensenada en la recolección de firmas para solicitar un referéndum contra la llamada Ley Gandaya intensifican sus campañas a unos de que vence el plazo para copiar más de 42 mil firmas requeridas. Raúl Vera Rodríguez, regidor independiente, señaló que este lunes viajará a Mexicali para entregar las firmas que junto con su equipo de trabajo reunieron en este municipio y sumarlas a las recabadas en otras partes de la entidad. Puntualizó que se trata de un ejercicio ciudadano que busca abrogar la reforma que permite que diputados, alcaldes, ediles o síndicos puedan ser candidatos sin dejar su cargo, situación que tanto en el fondo como en la forma fue aprobada de manera repudiable. Hemos visto a un gobierno depredador de la constitución, abusivo, a un cuerpo colegiado por parte de la Cámara de Diputados local que está a los pies del gobernador y esta ley gandalla la verdad es abusiva, le permite a los diputados, a los alcaldes o a los regidores y síndicos por elegirse sin bajarse de la silla, lo cual desde mi punto de vista como un ciudadano, como candidato independiente, como regidor independiente, pues es aberrante porque no se vale que el alcalde pueda ser alcalde en la mañana y en la tarde candidato a gobernador. Agregó que al margen de la petición de que el Instituto Estatal Electoral de Baja California realice el referéndum, que es una consulta pública organizada por este Instituto Estatal Electoral, en lo personal actuará también por la vía jurídica e interpondrá un amparo en contra de los funcionarios del vigésimo tercer ayuntamiento del Senado que no llevaron a revisión de Cabildo esta reforma constitucional. Antidemocrático es totalmente esta ley gandalla, por eso estamos dándole el último jalón a las firmas, invitar a la ciudadanía que se sume, porque tenemos que participar, Gerardo, no podemos permitir que los gobiernos hagan lo que se les plazca sin ton y son. Calificó como un triple abuso lo afectado por quienes aprobaron esta reforma, pues además de ser beneficiados por dicha modificación constitucional, representa un abuso de por el que legisladores y ediles puedan ser funcionarios en la mañana y candidatos por la tarde, descuidando así las labores que se comprometieron a cumplir. Asimismo concluyó, la manera en que los alcaldes y alcaldesas de cuatro de los cinco municipios evadieron y evitaron la revisión y discusión en los Cabildos de esta iniciativa fue hecha de manera marrullera y tramposa, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.